¿Para youtube juega esa y le caigo ch... va, 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 va? ¿Qué es esta? Otra mía, otra mía. Es por la calor en paz, yo creo, eh. Vamos Snowball, necesita nuestra ayuda. La próxima vez, retrocede. Destruyendo al enemigo. Ya no voy a verte. No lo voy a... ¿Se va a querer el Far Cry o qué? ¿El Far Cry? Ay, calor macaqueño. Te digo que estoy enfermo. ¿De qué andas enfermo, Tixin? Ay, calor macaqueño. 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 Fíjate. Ay, calor macaqueño. Ay, calor macaqueño. Ay, calor macaqueño. Creo, se ve que va a estar delgadito Se ve que va a ser algo así como el robot del mecha ¿Saben? No se ve tan grande ¡Ah, la verga! Todo chaparro como tan así como... No, en serio que se ve, se ve chaparrito No, qué pendejo, no me le tengo que poner Enfrente hacia el Reaper, ¿verdad? No, es que el zigzin no me da consejos De cómo contaría al Reaper Yo todo botxito y no me da consejos No, nada, 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 nada nos hace No mames Si el 30 compro el club Me van a dar lo de esta temporada El 31 pero lo puedes comprar desde ahorita Yo les subí el video del 31 El 31 porque el 31 es cuando Te dan las 3 skins Estoy enfermo de ser el mas humilde de todo el mundo Es una enfermedad que tengo desde que nací No, ya vi que el sexy no quiere jugar con los humildes La neta Puta vida Ah pues esta bien Si le subí yo por las 3 skins por si las quieren Pero Si lo quieres el pase desde ahorita Pues conseguir el próximo pase Ya lo puedes comprar desde ahorita Ah no llega Bueno tercer lugar Tengo gripe Me duele la cabeza Ah soplas No se va Tengo que estar aquí 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 Tengo que estar aquí